No, mentira, mirá que son medio tarados, capaz que se la creen, no, 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 estamos probando un juego muy parecido, parecido no es lo mismo, de Fortnite, está mejor, yo lo pudimos probar, está muchísimo mejor, sacaron la construcción, pero bueno, no vamos a andar hablando de juegos en sí, es un juego distinto, ya está, final, pero si no después, no, porque se parece, sí, se parece, obvio, es igual, diría yo, es más, el motor gráfico es absolutamente el mismo, vamos a hacer una cosa, vamos a jugar dos partidas cada uno, porque si no, una y una, como que después que la agarras, viste que yo empiezo a matar y viste como soy yo, ah, yo te iba a decir que podes darte un baño y cocinar tranquilo, que mientras termine las dos partidas yo, nada cambia, bueno, bueno, no puedo capaz que hacerme un directo, no soy capaz, no soy capaz, un Twitch Prime, un Twitch Prime, tengo Twitch Prime, ¿no te reí? ¿Qué atreves? Tengo Twitch Prime porque canjé el otro juego medio parecido a este, partida de contra, mirá, todavía no se llena por los 100 participantes, no, lo que, si, lo mismo que pasaba, con todos los mismos, lo mismo que pasa con todos los mismos juegos, bueno, antes demoraba más el player ponerle porque esperaban a que se unieran los 100, ahora no, acá se ve que ya con 80 ya arranca, yo en el player he jugado con 75, en realidad tenemos auriculares por tener, porque uno seguía por... tranquilo, depredador, seguía por el calor, ¿no? ¿viste que es una mina? es un tipo, ¿qué ves de mierda? ¡Es una mina! ¡es una mina! ¡es una mina! claro bueno, acá no podes, viste, no podes, este... pegar, nada podes saltar, obviamente, hola, ¿qué tal? ¿te imaginás que este el solido realizado? pero gracias a Dios le sacaron el... ahora vamos a hacer una cosa, opciones, vamos a sacar la música en el orden de música bajamos un poquito aplicado gracias a Dios le sacaron el pico el pico ese para romper las estructuras si no, estamos hablando de otro juego distinto claro, a ver, es un battle royale o sea, es un Fortnite sin construcción, punto me encanta, me encantó, necesitábamos esto y con gallinas ah, otra cosa, van a ver, ahora lo van a ver no vamos a explicar mucho, porque, obviamente que van a ver todo cuando te matan en vez de quedarte en el piso para que tus compañeros te revivan al igual que cuando estás solo te convertís en un pollito en un pollito, ¿no? no es una gallina y si pasan, no sé cuántos segundos son 60 segundos te revivís solo bueno, para nada nuevo no... vamos acá al desierto va a saltar cuando todo... sí, 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 la vamos a jugar o sea, acá obviamente que no vamos a buscar victorias porque victoria no vino le mandamos un saludo a victoria 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 no, es el apellido de la gente trae uno al lado de mí me cago en jesús bien, paracaídas ahí vas, sacamos paracaídas hola vecino ¿nos salíamos? ¿esto qué es lo que hace? ¿qué es lo que hacía? ese salta hacia adelante ah no, ese es el que hace un rollo hacia adelante ¿qué es ese ruido? no, una pa me estás jodiendo ya está, ganaste la partida poción de vida y armadura poción de vida y armadura pero no sé por qué lo puedo agarrar lo más probable es que no me deje porque tengo toda la vida la vida sí que cojones ah, ahí te dio 100 de armadura, mirá allá está, mirá, allá está el pollito campero el pibe, ¿no? viste que ahora te puso 100 de armadura y la verdad la podes recuperar bueno, hay gente por acá lo que pasa es que tengo yo soy tan vitiado ya va arriba, arriba, está en sano no ay, ¡chocuchu! hay uno, otro le está disparando ¡Bimba! Otro le disparó, me parece. Ah, porque... Ahora sí. ¿No fue otro que le disparó? Sí, te estás disparando con un arco, con una ballesta. Bien, ahí tenés poder. Ya tenés eso. ¿Qué cojones es eso? Una escopeta. Ahí está. Lo viste, ¿no? ¿Qué te pensás que no te voy a buscar, idiota? No. ¡Hijo de puta! Usá la otra. Tiene mayor tango. ¿Me saca la baja? Lo mató. ¡Me sacó la baja! ¿Dónde te aparecen las bajas? ¿Eh? No sé, pero... ¡Curate, curate! ¡Colache! ¡Ah, no! Está ahí, está ahí. A la derecha pasó uno. Ahí. Uy, arriba. Uy, arriba. No sé qué hacer. Revivió la gallina. ¡Qué hijo de puta! ¿Cómo me sacaron la baja vos? Está bueno este juego. Está bueno, está muy bueno, la verdad, está bueno. Igual que el Fortnite, no te conviene apuntar con el clic derecho. Pero lo que pasa es que en el Fortnite la escopeta, por ejemplo, tenía el disparo con varios perdigones. Este no, este la escopeta también es un perdigón solo. Sí, eso también. Pero las gallinas... Eso está bueno. Son 30 segundos, no 60. Está bueno. 30 segundos. Podrás creer que me mató el que dejé en el piso por los otros venir a romper los huevos. Está bueno, está bueno el juego, la verdad. Y la de quien me suscribió. Sí, yo la verdad le veo más futuro. Estaría muy bueno que le den bola al juego. Sí. Muy bueno estaría. Está, le falta un montón, ¿no? Recién salió, está en alfa todavía. Sí. Vamos a probar, probé el cazador, ¿no? Sí. ¿Cuál fue que no probaste vos? Falta el asesino y el mago. Vamos a probar el asesino. El asesino más rápido corriendo en el suelo. ¡Hola! Pero... Qué demás que está. No sé por qué no me deja, aprieto el tag para girar y no me deja sacar foto. Bueno, a ver, el que estoy mirando en directo se me puede sacar una foto acá. Pim pam, captura de pantalla. Gracias. L de Lucho. L de Lucho. Te veas cómo pasará. L de Lucho. Sí. Está bueno que no te tengas que crear una cuenta. O sea, que sea... Bueno, lo que pasa es que es de Steam. Sí. O sea, está gratis en Steam para la gente que todavía no se enteró. No se sabe si va a salir para Play y para... Estaría muy bueno que lo saque para Play 4 y que sea multiplataforma. Ya con eso, ya está. Sí. Después obviamente van a sacar skins. Sí, porque aparte viste que ya está. Vamos a tirar. Quiero ir a la nieve. No viaja mucho en horizontal. Y viste que si subís la cámara. Ah, ahí ya tenemos al principio. Ahí tengo uno. Quiero ver el caballo. A ver como la ruptura esa. A ver que va a... A ver como cae. Boom. Está muy bueno eso. El fin. Sacaron paracaídas y todas esas cagadas. Me hace acordar a... A como se llama este superhéroe. Ya estoy, Deadpool. Cuando dice el salto. Va a hacer el salto. Va a hacer el salto. Like y suscríbete. Vamos a ver. Esa es la que estaba matando yo. A la otra es poquitita. Le tiene un par de bajas que. Allá está. Lo hay. No estoy cambiando. Estoy asegurando mi puesto. ¡A la verga todo! ¡A la verga todo! Hay uno acá. ¿Qué era lo que hacía este? ¡Eso! ¡No! ¡Qué hijo! ¡Pare hijo de puta! Hay dos. ¡Eres gallinas! ¡No! 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 Estoy esperando a que suba. Para saltar. ¿Cómo carajo se hace? ¡No! 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 ¡Qué asqueroso! Me faltaba una milésima. ¡Qué desgraciado! Bueno. Primero objetivo. Primero objetivo. A cumplir. Pasados 50. Desde Uruguay. Y el mundo. El de la E3. Primer jugador Pro Elite. ¿Cómo era el llamado? Jajaja. Real. Real Royal. Llega. ¿Lucho? La gente. Es estúpida no? No estamos en la E3. Estúpidos. ¿Cómo vamos a estar en la E3? ¿Como vamos a estar en la E3? Quier que te dijo que no. En mi cabeza estamos en la E3. Si, si yo estoy... Lucha. Lucha. Esto es como una final. Todos los días es una final. ¿Cuándo vas a hacer directo de Rainbow City? Bueno, capaz que no va a estar. ¿Quién te diga? Manqueando con el lucho. Es más, todavía no probé la actualización. Lo probé en el TTS, ¿no? Marc Oso añade una nueva aplicación. Ah, voy a leer noticias. Noticias con lucho. No, a vos te conté. Le va a sacar una aplicación editor de video. Hago como entrenador lo que anhelé como jugador. Diego López visitó por primera vez el campeón del siglo. El nuevo entrenador de finales. Battlefield 5 tendrá modo Battle Royale. Procesador de 32 núcleos. ¿Cuándo va a acabar la batalla entre Intel y AMD? Este año en Computex 2018 hemos asistido a la presentación de unos procesadores de 28 núcleos. Y 56 hilos. Por parte de Intel. Y otro de 32 núcleos y 64 hilos. Por parte de AMD. Apos modelos. Sí, está. Esto siempre es lo mismo. ¿Quién la tiene más grande? Eso siempre lo va a pasar. Eh... Intel le condena. No, procedador de 28 núcleos. Bueno, podría ir empezando, ¿no? Y 7... ¿Qué le parió, no? La batalla entre Intel y AMD no nos beneficia a la mayoría. Y no. El único perjudicado en esa guerra somos los usuarios. No, ¿por qué? Y porque AMD... Bueno, voy a sacar uno de 28. Bueno... Y va a salir el doble del i7. Bueno, AMD... No, pero... Voy a sacar uno de 32. Y va a salir un poquito menos. Pero siempre AMD. Viste que se queda un poquito... No, pero... Bueno, ahora a esta altura me parece que no. Pero nosotros en verdad compramos los 8 núcleos. Y a nosotros nos beneficia porque... A no ser que vos quieras siempre lo último... El 8 núcleo va a ser más... Va a ser más barato. A medida que ellos sacan cosas nuevas... Lo viejo va quedando más barato. Y actualmente con un 8 núcleo... Perfectamente te da para cualquier juego. Sos Gardel con guitarra eléctrica. Más o menos. FIFA 18 World Cup Rusia en 2018. Estrena Demo. Tras haber presentado FIFA 19... Estoy volando Lucho. Te pregaste un segundo. Trae versión de acción. Bugle cambiará su pantalla de inicio de sesión. Y eso tiene riesgos. Peckerman. No, esto es de fútbol. Atentos Peckerman. Romero le dijo a Zampoli que iba a estar para el primer partido. A ver una... Mirá por qué... A ver esto. Lucho es para yo. ¿Por qué están cagándose a ti? Está Lucho. Tengo la partida de ganado. ¡Claro campeón! ¡Claro campeón! Te lo toca así si querés. ¡Claro campeón! Tócalo como quieras. Espera. Bien. Es invisible. ¿Invisible? ¡Ah! ¡Invisible! Hay uno ahí. ¡Te robó la baja! No, no era mía. No era mía. Era esa. ¿Cómo? Reparte ese, ¿no? Sí. Si invoco reparto. Se te está yendo de las manos. ¡Toma! No sé si te diste cuenta la calidad con lo que maté ese, ¿no? No sé, no estoy mirando. Este directo se autodestruirá en tres. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá. No sé, ¿qué puedo hacer? ¡Ah! Eso es lo que podés este... Es tipo una mesa de crafteo. Estos puntos acá. Ah, eso va a estar muy bueno. Sí, armaduras o pociones. Ah, voy a hacer unas pociones ya que estoy. De vida. 30 segundos mirá. ¡Vamos, mirá! ¡No! ¡No! ¡Te veía la cabeza! ¡Hijo de puta! No, porque no va a venir. ¡Senta! 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 ¡Abajo! ¡Senta! ¡Senta! ¡Cocú! ¡Cocú! ¡Ay, quede crafteando ahí. Mentira, vole. Le di las cosas. ¿Para que no se da cuenta? No, el shark. Tremendo ruido. Capaz que estás jugando sin auriculares. Ya si después podés un tipo de diferentes animales. ¿Ahí crafteás el caballo? No, caballo no. Había pechera, casco y guantes. Eso obviamente te da más armadura. Esa armadura que agarrás, ¿no será para hacer la armadura en sí? No, me pedía solamente los puntos, esos puntos dorados, 60 puntos dorados para hacer una parte. Ah, no sé por qué no dejaba usar escudo entonces, porque a mí no era medio escudo, pero... Si, pero cuando agarraste la armadura, cuando vos agarraste unos guantes, ahí te puso 100 de escudo, y se ve que se te rompe eso, y vos tenés las pociones para recuperarlo, ahora estaba fijando. Pero yo toqué para curar y no me dejó. Claro, porque lo tenías al máximo, o no tenía. No, 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 pero después, cuando me bajaron, cuando me pegó el primer tiro, yo apreté la G y no me dio bola. Correcto. No hay nada. Creo que está muy bueno el sonido. Es un poco de verrillas. Bueno, tiene que ir al mago, para probar. Ah, ¿el mago es...? M... No, una amiga. Con efecto seguido, claro, claro, pará que tengo una cosa ahora, creo que le sigo, ni una menos, da, no viste ese loco que robó un auto, en efecto del alcohol le echaron la culpa al GTA, cosa que me revienta, si yo pulique en el fuego, si fuera por el GTA, vos estarías, yo estaría, no sé, ya hubiese sido un colegio, yo jugué desde la primera, desde el primer GTA y nunca se me dio por un auto, la pensé, ¿Quién no pasó por un camión blindado y dijo, le pongo ese 4 o le tiro mi 5? Viajando acá, me gusta el paisaje, mirá, con todos los mundos, ah, mirá que bueno que está, no lo había visto, un castillo orador, capaz que descuabilitan varios mapas, me gustaría que le vaya bien, me encantaría que le vaya muy bien, mirá, un hombre roba un coche pensando que estaba en GTA, el sospechoso protagonizó una espectacular persecución policial bajo los objetos del LSD, según informa el medio local de Oregonian, un hombre de Oregonian, afirma que se encontraba bajo los objetos del DLC, LSD, es lo mismo, del DLC, cuando decidió robar un coche frente a varios oficiales de policía, pensando que se encontraba dentro del Tecran de autos, y la verdad es que la persecución policial que protagonizó bien parecía sacada de una alocada partida de GTA V, según este medio, los hechos acontecieron el pasado sábado, mientras la policía, esto lo vi en 3M, mientras que los policías esperaban que las gruvas se llevaban un Toyota Henry 2003, propiedad de un conductor al que había detenido previamente bajo sospecha de conducir en estado de debilidad, Anthony Clark, de 23 años, supuestamente se aproximó a un agente, le dijo que iba a robar el automóvil, y a continuación trató de cometerle el delito, utilizando las llaves que estaban en el vehículo, la descripción del evento realmente apareció sacado de un jugo de Rector Clark, conducía a gran velocidad hasta que se estrelló contra la guarda... hasta el guarda... bueno, hasta la parte... el metal que estaba en la ruta de Costa. ¿Guardabarro? No, el guardarraíl... de la carretera. Se saltó dos controles de policía, y condujo un control por varias carreteras. Según los oficiales del sheriff, tras varios sentimientos de una patrulla logró detenerlo al vehículo, acá, atrás, chocada, acá, intentó golpear a los agentes y no abusar el coche hasta algún parque... hasta que... un porqué de Kass... no sé porqué está traducido mal esto, quieta... bueno. Resulta que dentro de uno de los famosos... Clark confesó a la policía que estaba alucinando, en ese momento de acuerdo con su declaración jurada, imaginando que se encontraba dentro de uno de los famosos GTA, así como un día cualquiera en la Ciudad de los Santos. Un drogado cualquiera que... Me declaro fan de este tipo en los comentarios. Ahora resulta que la culpa es de los videojuegos. Eso es lo que me revienta. No, no juego, juego. Si Sony vendiera las gafas VR con un par de dosis de esas... Mirá, mirá este comentario. Si Sony vendiese las gafas VR con un par de dosis de esas de este amigo, Sony se quedaría sin rival en el mercado. ¿Imaginá? No sé qué LCD, no sé cómo se toma. Es una pastilla. ¿Es una pastilla? No sabes. Es como el Ecstasis. El Ecstasis. No creo. ¡Jalim Bomba! Es verdad que vos solamente le das a las duras, ¿no más? Pasta base. Claro, sí, sí. Yo soy famoso de eso. El narco en la avenida Italia. Si Rosana no está escuchando, me pongo tirando. Bien. Yo voy a hacer reimbocica. No voy a hacer reimbocica. Estamos los dos juntos. Estamos en la misma computadora. Para los que no se dieron cuenta. Sería raro, ¿no? Tiene que haber una forma de cargar, ¿no? ¿No es tema? Sí, ponés YouTube y ponés tema de piano. ¡Oh, mirá! ¡Oh, mirá! ¡Puedes poner una guitarra! Nada, claro. Tenés diferentes instrumentos. Hay un violín, creo. Coto, harpa. Saxo. ¡Ah, no hay batería! Tiene que haberse. Nunca. ¡Ah, no hay batería! ¡Ah, esto va a ser! ¡Ah, solo soy Mario! ¡Ah, no hay batería! ¡Ah, no hay batería! ¡Ah, no hay batería! Arretera mira mira! con el caballo! NO! le parroon el caballo! Le maté al caballo! no 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 COMAAAA! Mata lo haz por que tenes magenta al río Matalo con un arma que tenes magenta alrededor ¡Adiós! ¿Cómo está la ballesta? No es como esté la ballesta, es quien la usa ¡Ah, loco! ¡Continuamos desde la E3! ¿No escuchas el ruido de la gente? Ahora voy a bajar un sonido Ahí me deja usar la... Viste, me cura la... Ah, ¿no habrá que dejarlo apretado? No, no, no Es cuando, es tipo, vos agarras tipo armadura Y cuando te pegan y la rompen Y cuando agarras arma blanda ¿Cómo se cura? ¿Arma qué? Es una luz este pido No A ver, que hace cuatro Yo no puedo creer que tenias el sonidito de mierda ese Es chiste, ¿no? ¿Quién? Vos, que lo mandaste el otro día Decime que lo tenias en el teléfono o que te lo mandaron sin querer No, 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 yo mismo me preocupe de buscarlo Hijo de puta, no podré bajar ese sonido No se escucha No se escucha Viste, ¿no? No es por nada, pero Ni micrófono se escucha barro Lo viste, ¿no? BOOM Disparo en la boca Llegués a matar a la risa De donde voy Venga De acá De acá me mataron hoy No te vives, no te vives Es una granada, me muero Pimba Pimba ¡Vamos, Shari! Tres Toma Ah Está disparando a alguien Me mata la gallina Se lo sacó otro Está muy bueno Bueno, pasé los 50, ojo, eliminaste a un jugador Está bien Bueno, ahora Pasar los 30 A partir de ahora Está bueno este juego Está bueno, la verdad es que me gustó No, no, dale, dale Está muy bueno Después hay que probar en tubo a ver que tal Está bien Oh, pero LPE Cuatro, cuatro No sé cuánto estilo LPE, pero No, capaz que tenía escudo Sí, la armadura tendría que tener ¿Te muestra la calificación? O sea, cómo subís ¿Cuánto te falta? ¿O usted mejor marca? La parte izquierda no está perfecta La calificación, no tengo No muestra nada Armería, donde está el pollo La tienda no dice nada Lo más probable es que después te puedas Comprar cuchillos y todo eso Aparte, finger No hay que me suscriba al juego Me gusta A ver, buscar a la página oficial de Real En Facebook Capaz que Porque viste que dice Cackear código Capaz que en la página En Facebook Sí, en Facebook Siempre suben algunos códigos En los juegos Gente de día Capaz que En el... En el... Capaz que no sacaran nada No, en la página web No, en la página web En la página web Que si que ponen algo Mirá, ponés Reagan Russell Y me aparece mi directo Es el único directo que hay Genial Como tiene que ser Está Te aplicamos mafia al resto de él Que si Hacemos la de Brian Te aplicamos mafia Y... Y... Boom El mago no me convenció Para nada ¿Sabes? A mí me gustó el cazador O el asesino Hay que ver bien los... Acá El cazador tenía la... El... El cazador tenía la... El cazador tenía esto Era tipo una granada Tengo un C4 El salto hacia atrás Esto es como una flecha Que tira del cuerpo Y esta no se queda El segundo Tengo que usar la torreta La mini torreta No, no tiene página Porque es de... O sea, todo el mundo Habla del juego No tiene una página final Me pone la... La... La cosa de Steam Ah, mirá Es raro, ¿no? Claro, acá me pone la... La página de Steam Estaría bien Venir por atrás Y desrollarlo, eh En silencio No sé sus títulos En español Es que bueno que esté en español aparte Porque viste que por lo general Lo sacan... Si, claro Lo sacan en hindú igual Si, no te lo ponen en español Pero en español no Cantonés Y en español no En bolaco Había un juego que era en bolaco Inclusive Un makes known Un далé Un Americanión Lu unique Tienes tanto tabulado, por supuesto Não g anyone Tiene pinta estoy cayendo solo. Muy bien. Un escudo, ganadas. Un gancho. No, no, no. No, no, no. Estás loco vos. Vas a aprovechar el mundo. Tengo granada, Lucho, mirá. ¿Por qué lo ha matado? Y ahora se prende fuego todo, ¿te imaginás? Nada. No. Eso no lo toca. Los batistas de joya. 70 jugadores están... Pará de Watch Undame. Hay gente... No, está caído. Nooooo. Qué mentira. Aparte el pollo está todo golpeado, viste? Está re asustado el pollo Es muy bueno Volvemos a la chave Yo no tengo claros todavía los sonidos Ahí va, huyan, huyan de mi No, mentira, mentira Vámonos, vámonos Acá no pasó nada No hay nadie ahí, guay Uuuh Está bueno No cortamos nadie No importa, es importante participar Chaco Toma, ahora si, dale Nos vamos a jugar una partida, vamos a cortar Esto va a estar en Youtube En Youtube La idea es probar el juego Igual sabemos que vamos a manquear en cualquier lado Con la violada que nos están dando Tiene que estar en Xvideos Tienes razón, me puedo mover ahora Tira 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 Jum Lением Amor Amor Más No sé que no pesa nada, está bueno eso. Todavía no le pusieron muchas cosas, lo básico es tener cualquier factor de rodear. Ahora si, lo damos y empujamos. Así que pasa a la 50. El ingeniero me gustó con esa granada y con el escudo que le pone. Bastante completo. Tere, 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 tere. Ah, porque si dejas a Fretodo, saltas más alto, ¿viste? Claro que sí, campeón. no tienes mapa? no o sera que ahora no te muestro no te dejalo ahi, cuando haces la nave tampoco te deja ver no probes no probes no esta bien me mato todo yo este juego lo van a sacar porque hay 4 estaria bueno que se pueda jugar multiplataforma vamos a jugar tácticamente, no para ganar para sobrevivir no para ganar 82 personas cuanta va la gente a la nieve vamos aca un poco un poco y y el y y y y ya está los pocos que es esto? está bien acá de armas nos hablamos no? para que ya está pronto eso quería probar apretas la M? no mira ese te cura apretas la 3 y te cura no 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 vos que le pasa al M? H? había otro por acá vos sabes? no 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 por qué no 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 que mentira, que mentira es verdad que yo había dejado tirado uno Ahí me estoy curando el escudo Y con el 3 te cura la vida Ah, con el 3 tengo la vida Bien Ah, mirá la armadura Te saca la armadura rota, ¿viste? No sé si estás adentro al punto ¿Te escuchaste? Este... no Una voz muy rara A ver si puedo ¿Me puedo curar más? Ah, bien Ah, no Es esto que me estaba ¿Estoy en el punto? Mirá el mapa ¿Qué? Hay un loot Apretá el 3 ahí Me va a curar más, ¿verdad? Ah, ya se lo llevaron Ah, esta bueno Ese que se cura solo, ¿verdad? Hay gente No, es mentira No, es mentira No, es mentira Es muy falso, boludo No, es mentira No, es mentira No, es mentira No, es mentira Que asco, vos Yo tengo 30 Fue un equipo Fue un equipo, fue un equipo eso Claro, eh, yo me imagino que si bueno estaba yo no podía Si yo no estaba Ni siquiera lo hubiese bajado ¿Verdad? ¿Dónde están los comentarios? Oh, 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 oh Mirá, bronce, bronce Bronce B No sé dónde están las estadísticas Sí, sí, sí Ah, después lo pondrán Igual que rankings y cosas así Social Sí, salió hace un par de días Para acordarte, ¿no? Sí Salió, ayer salió ¿Sí? Sí Ayer leí lo que hay A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver A ver A ver Acá, hacemos un grupo de Joan Gigant Nos ponemos a los profesionales No A ver A ver Bueno, yo quiero el mismo que vos Está bueno ese, me gustó ¿Cuál era? Es el ingeniero Se cura Tiene la El salto Se cura Tiene la granada No, pero se cura si agarrás la habilidad Sí, si agarrás la habilidad, obvio Tiene el salto Tiene la habilidad que se cura Un escudo Un muro Una granada incendiaria Y una torreta Y encima cura armadura Está bueno, está muy bueno Me gustó Me gustó Un dúo Podemos llevar así Un poquito más Está bueno Porque Vos te convertís en gallina Y tus compañías Te protegen Eso está bueno Para que la gente No campee Estás muy bueno Vos no me salta alto Viste si Hijo apretado a mi No, tampoco salta tan alto No, no salta tan alto Ahí, ya está Mira, apretalo una vez sola Estás muy más alto ¿Pusiste el comando? Ahí estoy ¿Qué? 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 Debe ser porque está en alfa O sea No No Porque no estamos metiendo el teclado ¿No? ¿Cuál es? La concha a la madre Jajajaja Mirá, baldío, carambano, santuario y trópicos Forraje acá Forraje ¿Dónde estaba? Forjas, no? No, no Forjas están por todos lados Ah, por todos lados No, mirá con cual era La puta madre Con la M no Si estás acostumbrado a abrir el mapa con la M Si No Tutorial Ya aprendimos algo No se abre con la M Bueno Bueno Están cayendo Con la Q ¿Qué hace? Te mando un saludo Contigo Contigo Me gustaría que el santo lo hiciera hacia adelante Si apuntás con la W Dejese a parar Te están correteando Te están correteando Te están correteando, hay mal Dame un arma Ahora es ¿Qué pasa? Uy... ...es un tono lo hicieron, ¿no? Uy, dale Scorpion esta, vos. Uy, qué bueno que está. Bien, armas. Te dejas llevar dos armas, viste. Está bueno, porque la verdad te agarrás tremendo pedo si no después. Sí, sí, a ver. Ah, tenés un amarillo del escudo. Sí, ya lo tengo puesto. Ah, pero viste que podés agarrar tres nomás. ¡Pack out! ¡Hijo! ¡Vamos! ¡Vamos! Es el arma que yo tenía hoy, es una cagaza. ¿Qué somos parguelitas? Con esa arma no me acerco ni en pedo. Es una cagada la arma esa, boludo. Mientras yo apunto y todo, ya me disparó, pero... ¿Sabés qué? ¡No! ¡No! ¿Te imaginas? Me muero. Ahora ponés. Me muero, me voy. No juego más. ¿Pero qué somos? ¿Cómo pega el arma de mierda? ¿Cómo pega esa arma de mierda? O sea, yo que la usaba de lejos nomás. Por tutoriales.uy. Quedan 44, ya pasamos. La mejor arma del juego. Pasamos los 50. ¿Vas a hacer alguna más acá? Yo llegué al 29. O sea, tampoco de... Ya me amarga. La idea es romper la bola. Probar el juego. Si sale, sale. Yo le digo, pasé el 50. No, para que llegues al 29. ¿Cuál es la otra arma que tenés? Estoy dentro, ¿no? Si, estoy en el medio. Van a venir todos para acá. Tengo la granada. Tengo el escudo. Ojo que tenés abajo, loco. No, no porque yo me fui de esa área. Es más, yo cambiaría. Los poderes los cambiaría para esta tecla, ¿sabes? Si, pero tenés dos. Claro. El 3 pondría esta tecla acá. Acá mataron a alguien. No, no. Porque me pusieron 100 de cosas. No, no, no. No, no. Llegó su papi. ¿Cuántos habían de... Mago y Jaime? O sea que hay más de 4, ¿no? Son 5. Cuando jugás por squad, por eso te decía. Que cada uno eligiera uno. ¿Pero te curará? ¿Eso te curará el equipo? Sí, se supone que sí. Mirá acá hay más. Tengo que buscar una forja. Uh, la torreta. El 3. Tú sacaste el escudo, boludo. Sí, 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 no importa. Me voy a ir a la... A la forja, así a publicizar. No veo a nadie acá. Y voy a poner la torreta. Para que lo tenga. Uh, jejeje. No sé. Pero no serás táctico, ¿no? No sé yo, no. Yo aprendí el arte del bagallo contigo. Mentira. Imposible. Yo bagallo. Lo que pasa es que vos tenés doble cara. Vos sos una cosa, cuando estás en directo, o estás solo, haces otra cosa. ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¿Estás forjando? ¿Qué pasa? Por acción. Ah, yo no lo vivo. Estoy poniendo en el sitio. Estoy poniendo en el sitio o así. No. ¡Bien! ¡Bien! yo no seré un pro, ¿no? No. Andá a matar al otro, antes que te lo saquen. Gallina. ¡Cocó! ¿coco? 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 Se le mandó a mover la gallina Hay un salto Para ver, para ver... para ver que esto está... ¡Me está hablando! Era una armadura Clase de habilidad legendaria, arma de clase Armadura Mirá como forjo. Ah, pero viste que tenes 50 segundos para la torreta. El otro se debe haber despertado, o sea. Ah, me puedo poner otra. ¿No se deshabilitó la otra? No, no, no. ¿Vos? ¿Cuánto voy matando? Dos. Ah, la otra si se deshabilitó. Te falta el tercero que ya se debe haber convertido. Estoy preocupado por eso. Hace ruido la forja de mierda vos. Si. ¿Qué es eso? Yo no seré el Franco, ¿no? ¡No! ¡Vos! ¡Me tenés que proteger! ¡Y la torreta! ¡La torreta me la rompió! Número 23, qué mentira. ¿Ese fue? ¿Ese es el que debería haber dejado vivo? No, era la mina. Era la otra. Estaba pegando de la tierra. Mirá, ese pone un patinazo y... ¡Bien! 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 ¡Like! ¡Nos escribo! No es tan bueno. Esa fue la que dejaste tirado. No. Ya. Me encantó. Me encantó. Un juego en el que puedo matar, Lucho. Un juego en el que puedo matar, Lucho. Bueno. Hasta acá. Vamos a cortar. Si querés seguimos jugando. Vamos a cortar acá. Pim, pam, pum. Bueno. Si lo estás viendo de YouTube, jodete. Por no estar en los grupos de tutoriales. El punto Uy. Que tenés abajo en la descripción. Esto va a estar resubido. Así que... ¡Nos revimos! Sube, sube, sube. Sube el volumen. 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 Miami me lo confirmó. Gente de zona. Puerto Rico me lo regaló. Dominicano ya no explicó. Y el Caribe somos tuyos. Y el Caribe somos tuyos. Y el Caribe somos tuyos.